Listo, procedimiento de embalaje y mandamos todo a balística Mordena mi teniente Primo, vamos a mostrar resultados, ¿sí? Claro, claro Uy hermano, ¿cuántos muertos tendrás tú encima? Qué miedo Bueno, lo mismo Listo, bien pueda mi teniente ¿Quién es esa grilla? A mí no me toques, a mí no me toques No me toques No le trajimos pues el celular, es la muchacha de los celulares Sí, la muchacha de los celulares, la muchacha del motel, ¿y la muchacha de qué? Se entró ya por los mercados No voy a ir por ningún mercado ¿No por qué no me dijo que era casado? ¿Por qué no me dijo? No, pero ¿qué es lo que pasa con usted? Que se entró por los mercados ¿Para qué le doy los mercados? ¿Qué más quiere? La tengo como una reina ¿Qué más quiere la reina? Se entró ya Malagradecida No tienen con lo que uno les da A uno mercados a todo mundo Y ya quieren monopolizarle a uno la vida No, a mí me deja la vida Tranquila Vea, tenga el celular Y ya no le voy a dar nada Es que una vivi, es que la vivi, es que yo no sé qué Hasta ahora van pidiendo de todo No, pues qué belleza, qué reina ¿Qué más quiere la vida?